¿Qué hay gente querida? Soy Toto Biddington y hoy les traigo mi reacción a un nuevo anime. Aharen Sanwa Hakarenai, quiero creer. Mi versión dura lo que ven allí. Pueden sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos. Pueden ver una versión de esta reacción con anime puesto disponible aquí en el video. La cual va a estar disponible para miembros del canal. Son más que bienvenidos a unirse. Y bueno gente, nuevo anime. ¿Qué esperar? Slice of Life, Comedia, Pizcas de Romance, Necesito que basarme en géneros y portada del anime, visual. Y bueno, sin mucho más que decir, quiero ver de qué va. Porque, reitero, basado en la imagen promocional del anime, me gustaron los diseños de los personajes que vi. Y bueno, estamos comenzando. En 3, 2, 1 Y Play Apoyen este video con su like. Se apreciaría mucho. Una muy tranquila mañana escolar. Definitivamente. Y una clase aburrida de historia. Capaz que porque no son amigos. No sé, digo yo. Me recuerda levemente a Karen. A Karen, ¿qué estoy diciendo? Bueno, también me recuerda a cierta Karen de otro anime. Pero me recuerda más que nada a Kanna de Kobayashi. Esta chica Karen. Oh, tiene pinta de ser puro amor este anime. Y ternura. Bueno, me gusta lo que escucho, definitivamente. Igualmente tiene pinta de ser una relación de muy lento desarrollo. Entre nuestro prota y ella. Pero particular, cuando menos. A ver, a ver. Única, no particular. Oh. ¿Empezamos con eso? ¿Empezamos con eso? Oh, Dios mío. Típico. Más que poco amigable. ¿Le dirías serio? ¿Le dirías serio? Voy. ¿Dijo algo siquiera? ¿Te la perdiste con tu monólogo? ¿Parece una chica de pocas palabras? No te ignoró, pero no te respondió. No, te ves igual, men. No sé de qué hablar. Bueno, ¿será que habló, pero en una voz tan baja que no la escuché? Me parece que se movió su boca. El mal le sigue tirando charla. Ya lo estoy seguro. Ni siquiera se está respondiendo o no. Ay, un mosquito dando vueltas. Definitivamente está hablando. ¿Le diría? ¿Podés subir el volumen un poco? ¿No? Ni siquiera fue un susurro, como si estuviera. Emute esta chica. ¿Es su altura un simbolismo para su propia voz? ¿Que ella es tu propio borrador? ¿Es sube tierno por alguna razón? Me gusta la vibra por la que vamos, por lo menos. Querida. No te escucho en lo más mínimo. No te escucho en lo más mínimo. ¿Cuántos intentos para escucharle eso si quieren? ¿Esto es tierno a su manera? ¿Por qué tal cercanía? Más allá de por qué es difícil hacerse escuchar. Ah, no. ¿Doble? Vas a tener que... Oh. Aprender a leer sus labios. Quiero saber qué es lo que realmente piensa esta chica. Aunque sea de no su monólogo. Me encanta la vibra que da este soundtrack. Oh. ¿Por qué se aferra tanto? Oh. Oh. ¿Qué parte de eso es, Karaboke? Es deprimente. Subir el gain, ven, a cuatro manos. Va a haber un ruido de fondo terrible, pero por lo menos se va a escuchar algo. Che, le están pagando esta sello, si quiere. Oh God, ese CGI en la cara de ese chico ahí de fondo. No sé si ignoró o no allí. Definitivamente parecería que sí. No, definitivamente no estoy seguro. Ven, más despacio. Oh. Lo vio problematizado. No, diría que no sos buena expresándote que es otra cosa. Ok, o estás muy lejos o estás muy cerca y eso lo ven como un toque como que... A ver, a ver qué pasó. Ok, ahora tiene un poco más de sentido. Oh. Solo quiere un poco de cercanía con alguien. Oh. Mientras no te exigas. Estamos en clase, chicos, igualmente, pero... Es tierno. Si me olvido que hay alumnos alrededor, es tierno. Demasiada ternura. No puedo. Oh. Oh. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Yo creo que se suprime a sí misma. Micrófono casero que se llomen. Mi idea como leerle los labios a alguien. No puedo. No puedo. ¿Puedo hablar? No. Si. se mueve tan poco su boca que no tengo la menor idea si no oh bueno pasarse notas o cuando andemos full commie de nuevo con el cuaderno voy es un desperdicio de hojas hay una distancia clara no wait ¿sabes que es eso? si quieres ¿no puedes pedirle que levante la voz lo más posible? ¿telepate? la flecha es un poco mucho diría yo porque ahí sí te pudiste expresar basta con ponerle un poco más de entusiasmo eso fue tierno ¿ja? ¿eso no es lo normal? sí no entiendo ¿desarrollaste superpoderes? ¿qué onda? No sé O estabas sordo vos Antes Ojo de la expresión De esos muñecos ¿Alguien más tiene flashbacks De World Trigger? ¿Esos aparatos de mierda? Yo diría que Tenés que gastar monedas En empujar, empujar, empujar Y mover No sirven para agarrar Oh ¿Dónde salió este? Si era tan pro ¿Por qué no lo hizo Desde el band mode? Ya te iba a decir ¿Queda dinero en la máquina? Son todos iguales Oh Realmente le sacó provecho A su dinero No lo hacía por vos Oh Deberíamos de ir mitad y mitad Deberíamos de ir ¿Nos ¿Levemente creepy? Sí, pero... Que no sé que haya la comida Me gusta lo relax y divertido que es este anime ¿Ninguno de los dos se habla con nadie más en la clase? Sueño, definitivamente Oh, God Ah, no, pensé que se iba a quedar en el piso por un momento Ah, no, pensé que se iba a quedar en el piso ¿Está realmente despierta? ¿Está lagueada? ¿Qué pasó? Oh ¿Se habrá desvelado para hacer de comer? Ah, fue tierna la secuencia Se agradece, pero si te va a tomar tanto tiempo como para tener que madrugar ¿Madrugar? Se aprecia el esfuerzo igualmente Pero la ayuda a costa de tu propia salud No es bueno ¿Qué clase de snorlax pequeño es esta chica? O el dormir con la cabeza para abajo No, 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 no Bueno gente Disfruté mucho de ese primer capítulo Fue muy divertido Y mucha ternura De eso no me voy a cansar Igualmente Si hay algo que puedo objetar Es el hecho de que Dependiendo Cómo mantengamos Este Cómo decirlo Esta temática Y ejecución con la que estamos yendo Podría llegar a tornarse un poco repetitiva ¿No? No sé con qué compararlo para darles un ejemplo Igualmente De momento Muy divertido y muy tierno A Haren es demasiado Demasiado amor No puedo Igual Lo que este capítulo no ha explicado En lo más mínimo es ¿Por qué? Lo sé Lo que este anime no ha explicado En lo más mínimo Es por qué el prota Antes no la podía escuchar Si siempre estuvo hablando En su tonalidad de voz normal Es nuestro prota muy sordo Y simplemente Mejoró su Forma de escuchar Prestando más atención Centrándose más Concentrándose A ver, a ver Un toque atrevida La pose Quien tenemos por allí Y por qué parece Envidiosamente enojada Posible antigua conocida De A Haren Siento que sería más cómodo Llamar a la reina Por su nombre Pero ¿No suena apropiado? Es todo por ahora No olviden dejar un like Nos vemos la próxima con más Chau chau